Yo quiero que dejen a los carretilleros también tranquilos, que ellos por estar defendiéndose con lo poco que tienen y también vienen y se lo descomisan y se lo quitan. ¿Saben con qué sacrificio? Están vendiendo las cositas para que el pueblo esté vivo, que no traen nada y no traen nada para comer. Gracias, estamos vivos por los carretilleros, porque mira, la placita que es del Estado está más cara que la carretilla, porque ya tienen el arroz de la placita 65 pesos. Estos son los infelices, los carretilleros vienen y le quitan lo poco que tienen para darle comida. ¿Tú sabes con qué sacrificio el carretillero está parado? ¿Tú sabes lo que el carretillero tuvo que hacer para poder vender unos tomaticos o unos pepinitos o algo para darle comida así? Y vienen y se lo descomisan y vienen y se lo quitan. ¿Por qué ustedes que están en el Estado no lo ponen? ¿Por qué no le dan para que ellos puedan sobrevivir? ¿Eh? Porque aquí en Cómo no hay trabajo para nadie. No hay nada, tenemos de qué vivir. Vivimos de los carretilleros, pero quien puso ese precio fue el mismo Estado. El mismo Estado fue el que puso el precio duro. Ah, vamos a ir para arriba de los cayeros, a descomalizales, las cosas y los precios volando. ¿Quién puso el precio? Fue el mismo gobierno. ¿Qué precio? ¿Quién puso la carne de cerdo volando por las nubes? Los precios. El mismo gobierno. ¿Eh? Porque enseguida está bien el inspector. Para arriba del carretillero. ¿Eh? No, arriba del carretillero no. A ti mismo. Estás viendo, mira, una libra de azúcar vale 120 pesos. ¿Quién puso el precio? Va a abrir la tienda misma a contar. ¿Eh? ¿Quién puede vivir así? Nadie. Y los niños están pasando hambre. Déjenme ir los carretilleros. Déjenme caigan atrás, por favor. Déjenme que vivan. ¿Eh? Si ustedes mismos fueron los culpables, déjen tranquilos los carretilleros que le dan comida al pueblo.